Se siente algo diferente este lugar Pero que mierda estoy diciendo, deben de ser solo alucinaciones Pero que mierda, donde están mis cosas, donde están mis reconocimientos y premios Me alegro de que exista mucha tranquilidad actualmente, ojalá fuera así para siempre ¿Por qué quiere hacer esto? ¿Acaso? No puedo hacerlo Oye CJ, desde hace unas horas los colegas han corrido el rumor, de que hay unos extraños sujetos merodeando el bar Pero no podía creerlo, él siempre estaba un paso adelante de mí ¿Cómo puede existir alguien más inteligente y con mejor razonamiento que yo? Tadeo, primero necesito deshacerme de la basura, tus amigos no sufrirán mucho, te lo aseguro ¿Con que todo esto se trataba de él? Ahora si estamos en ser los problemas El misterio, del acertijo Tadeo Z, Carl Johnson, CJ Tadeo. ARP Hoy presentamos, Tadeo y sus amigos, corren peligro Hola, Yetro necesito que te andes con cuidado, porque algo muy extraño está pasando Pronto te lo diré con más detalles, por ahora informa a los demás Ya veo, se trata de algo serio, le diré a los colegas A ver señores, Tadeo me acaba de decir que debemos de andar con cuidado Algo sospechoso está ocurriendo, deben mantenerse alerta en todo momento Recuerda que tenemos que ser rápidos, o si no el acertijo nos va a matar Si ya entendí, recuerda que si las cosas se salen de control, no dudes en matarlos Tú también has tu parte rápido, a darle A ver hijos de puta, no se muevan o aquí mismo los mato Maldita sea, con que a esto se refería Tadeo, mierda estamos en graves problemas Así es, están en graves problemas y se lo pueden agradecer al imbécil de Tadeo, que los puso en esta situación Que mierda dices, que Tadeo nos vendió, estoy seguro de que esto se trata de un malentendido Ja ja ja, más bien, Tadeo se metió con la persona equivocada, pronto sabrás la verdad Mierda, realmente no quiero ser parte de este problema, pero si no lo hago, le pondrán precio a mi cabeza Maldita sea, a la mierda, aquí voy Creo que perdí algo de tiempo, pero ya está terminado Debo ir por mi compañero Larguémonos de aquí, el trabajo está terminado rápido, vámonos Por fin, te tardaste en hacer algo tan sencillo, de seguro ya llamamos la atención de la policía De prisa conduce Demonios No puedo creer que todo esto se trate de Roman Cleiber, ahora conocido como el acertijo No me queda otra opción que salir del retiro Llegó la hora de resolver este último misterio Prepárate acertijo Los rumores eran ciertos, ¿qué carajos está haciendo ese sujeto? Es muy extraño todo esto, no hemos tenido problemas con nadie últimamente No dejaré que nadie venga a joder al barrio, y mucho menos que le hagan daño a mi casa Tendré que acercarme cuidadosamente y saber qué está haciendo en mi casa Hijo de puta, ¿acaso eres una bomba? Acabaré con tu vida cabrón, ¿quién chingados eres y qué haces en mi propiedad? Maldita sea, ha muerto muy rápido Ya terminé con mi parte correa Tengo que volver al barrio, Sweet me dijo que las cosas están muy extrañas últimamente ¿Pero qué carajos? ¿Esa explosión proviene del barrio? Tengo que darme prisa, ¿qué demonios está pasando? Maldición, la casa de CJ ha explotado ¿Quién demonios son estos sujetos? ¿Qué hacen aquí? Parece ser que ese maldito aún sigue con vida Alguien por favor ayúdenme ¿Quién mierda eres, por qué hicieron esto? Responde ¿Para quién trabajas? Ja ja ja, dentro de muy poco lo sabrás Pronto sentirán el verdadero terror Muy pronto el hacer ¿Que dentro de poco sentiremos el verdadero terror? Maldito estúpido se murió antes de decir para quién trabaja Mierda, no sé cómo sigo vivo después de esa explosión Necesito hacer algo por la casa de mi hermano Maldición si tan solo CJ estuviera aquí Qué bueno que le advertí sobre los rumores No creo poder soportar más Cuídate hermano, eres la única esperanza Creo que acabo de hacer una buena compra Este auto es la hostia Ahora que recuerdo Tadeo me llamó hace unos minutos Me dijo que estuviera alerta Qué raro Supongo que se trata de una sorpresa Aunque no lo creo Se notaba un poco alterado Es muy raro todo esto ¿Pero qué? ¿Qué hacen estos tipos aquí en el barrio? Nunca los había visto por acá Supongo que a esto se refería Tadeo con estar alerta Ya comprendo Se trata de un asunto serio Señor acertijo Ya estamos aquí Estamos buscando la casa Mierda Creo que no es aquí Nadie responde Esperen un momento Mejor vamos a provocarlo Tendrá que salir si O si Esto no me está gustando para nada Debo de estar alerta No sé qué carajos estén buscando Pero conmigo y mi barrio Nadie se mete No importa si me los tengo que cargar a todos Me pregunto hacia dónde fue CJ Debería de andar con cuidado Siempre se mete en problemas Qué cosas estoy diciendo Mejor seguiré viendo la televisión Pero qué carajos fue ese sonido Iré a investigar Se escuchó muy cerca de aquí Señor Grandes noticias Logramos capturar a un amigo de Tadeo Nos será de mucha ayuda Y además podremos divertirnos un poco Pero qué buena noticia Jajaja Con niños Podé Todo elitte Y que escuché Escucho, oh, oh, chipsuet, no pueden venir Ustedes le dirían como, ya donde le queráis Oh, 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 hola, 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 hola Aunque a pasar el tiempo busco suerte como ayer Oh, oh, hola, hola, hola Estoy muy alto, yo sé de lo que yo fui haciendo Y te mereceré yo solo, aunque nunca tuve como Hoy creo, poder lograrlo con esta canción Porque yo, me seré mejor Oh, 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 hola, 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 hola Del horizonte nuevo